Buenos días primero que nada a Félix, Hugo, a todos los televidentes y radioescuchas que nos ven y nos escuchan por los distintos canales y plataformas. En efecto, esta importación es algo que es inaceptable porque estamos en medio de la cosecha. Ya la cosecha nacional inició hace aproximadamente 30 días atrás y es algo inaceptable porque ya las importaciones para cubrir o para abastecer este periodo desde junio, julio del 2024 hasta mayo, junio del 2025 fueron hechas y aprobadas por la cadena agroalimentaria. Esta es una importación que va en contra de los productores nacionales ya que distorsiona todo el panorama que hay actualmente. Sin embargo, los molineros, según me parece recordar, dijo el director de Lima, Nilo Murillo, solo le podían abastecer del 12% de arroz de primera. Eso no te lo puedo asegurar ya que yo personalmente tengo buena relación con el 60, 70% de los molineros y ellos lo que me dicen es que el Lima nunca les habló claro. Le vino a avisar de allá para allá el martes pasado que necesitaba 60 mil quintales. Ellos los pueden conseguir, sí, en un periodo de tres semanas aproximadamente, pero el principal problema es que Lima no les dio luces claras de los mecanismos para pago, contrato. Acuérdate que esto tiene que pasar por Contraloría y esto toma aproximadamente seis meses. Entonces, claro que los molineros no quieren vender como quien dice a ciegas. Ahora, disculpe, dos cositas que me quedan de su respuesta. Primero, los tiempos. Usted me dice que el martes pasado, pero yo recuerdo que el señor Murillo se ha reunido varias veces con los molineros. Sí, ellos se han estado reuniendo más que nada para buscar, para establecer precios de referencia al arroz nacional. Que ese es el tema por el cual se han venido reuniendo hace aproximadamente estos dos meses. Y usted dice que a los molineros se les informó el martes de la semana pasada. Hace siete a ocho días atrás, no más de eso. Que fue cuando se hizo el anuncio. Más allá de eso, también el tema es que los molineros, hasta donde el ministro, el señor Murillo ha dicho, solo le pueden abastecer el 12%. ¿Qué información maneja usted ya que usted dice que tiene buena relación con los molineros? Ellos pueden suplir o no de arroz de primera. Sí, mira, un solo molino que yo conozco puede abastecer en este momento 2.500 quintales. Y así sucesivamente, con 20 molinos tenemos la cuota. Oiga, ¿y si uno solo puede abastecer de 2.500 quintales de arroz de primera? Por semana, eso por semana. Discúlpeme, pero ¿por qué no hay arroz de primera o hay tan poco arroz de primera para el consumidor? Bueno, es que ese es un tema que la Codeco está investigando. Es algo que vino pues desde hace aproximadamente dos o tres años atrás con el tema de la compensación. Esto nació en realidad en el 2014, el control de precios del arroz de primera. Cuando el arroz estaba a 50 centavos la libra, el gobierno en aquel momento propuso que los molinos le pagaran a los productores 17 dólares por quintal y el gobierno, pues el mida pagaba los otros 7.50. En aquel momento el productor vendía al molinero a 24.50 precios de referencia. A partir de ese momento, con el alza de los fertilizantes e insumos, nació el control de precios casado con la compensación a los productores. Ahora, en el año 2022, 2021, 22 que hubo otra alza en los insumos, esa compensación subió a 16 dólares por quintal. Es decir, que los molinos estaban pagando 17 dólares y el gobierno estaba pagando 16 dólares. Habiendo un control de precios, que el arroz de primera debía estar en 40 centavos en las góndolas. No llegó a estar porque los molineros lo que dicen es que los costos estaban muy altos y que ellos preferían llevarlo a arroz especial. Pues es algo que la Codeco es lo que tiene que investigar y pues que ellos son los que tienen la autoridad competente para hacer esta investigación. La Asociación de Arroceros de Panamá se opone a la medida del gobierno. Los molineros también se oponen a las medidas del gobierno. Pero lo cierto es que el consumidor, cuando va al supermercado, no encuentra el arroz de primera. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le dan al gobierno si no quieren la importación? Porque se está importando, es para beneficiar al consumidor que lleva meses dejándose, porque ha buscado el arroz de primera y en algunos casos encuentra arroz especial. Es lo que hay en algunos establecimientos comerciales. Y cuando se hace la trazabilidad de los granos, resulta que es arroz de primera y no arroz especial. Precisamente el Mida ya eliminó el control de precios. El ministro emitió que ya el control de precios iba a desaparecer. Es decir, que ya en estos, a partir de octubre, debemos empezar a tener arroz de primera en las góndolas de los supermercados y tiendas. Obviamente va a estar un poco más alto, pero ya vamos a tener por debajo del precio del arroz especial que es el que se estuvo comprando los últimos dos o tres años. Diputado Saldaña, usted forma parte de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. ¿Esa postura de usted de oponerse a esta medida del gobierno es individual o también tiene información que sus colegas en la Comisión Específica de Asuntos Agropecuarios también se oponen a esta medida? ¿Y si tienen pensado citar al ministro de Lima para tener conversaciones con los productores y evitar posteriormente lo que se ha registrado en el pasado? Que cuando un gobierno toma una medida, no se consultan a las partes, vemos cierres que en realidad afectan a terceros y la escasez de los insumos se ven a diario. Lo peligroso de esto es que en realidad esa importación de 60 mil quintales hay que ver qué distribuidora o quién la está haciendo, ¿verdad? Primero que nada, porque como lo mencioné anteriormente, esto distorsiona todo el panorama para los productores y molineros en el mercadeo de su producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto puede traer afectaciones en empleo de los productores nacionales versus el beneficio tal vez de una sola importadora. Esto es lo que tenemos que cuidar, que es uno de los principales problemas que tenemos, la empleomanía y sobre todo pues hay mucho empleo informal. Y cada vez que hacemos este tipo o que se permiten este tipo de importaciones, es un golpe que le damos a los productores. Y cuando tú golpeas a un productor o un productor que deja un rubro, es muy difícil que vuelva. Así que más allá tenemos que pensar también en que Panamá es un país muy pequeño. Y a qué quiero llegar con esto, que no es bueno depender de importaciones. Cuando en estos países grandes que son exportadores ocurre algún tipo de desastre, de índole natural, lo primero que hacen es cerrar sus exportaciones a los países pequeños. Y Panamá es uno de esos países pequeños. Así que este es uno de los motivos que tenemos que... Algo de lo que tenemos que tener claro y tenemos que saber por qué tenemos que proteger al productor nacional. Sí, Panamá es un país pequeño. Eso es verdad. Pero República Dominicana es más pequeño. Y algo está haciendo República Dominicana que está produciendo 200 quintales por hectárea. Entonces, hago esa mención nada más porque a veces nos quedamos con eso, el pobrecito, los productores, pobrecito aquel, pobrecito aquel. Mire, aquí hay algo que distorsionó el mercado. Y alguien sacó provecho. Alguienes sacaron provecho de esa distorsión. Y no fue el consumidor. Y el productor, aunque se benefició de ese subsidio, tampoco aprovechó el tiempo de 10 años para crecer. No, no, mire, el productor no se benefició del subsidio. ¿Quién recibía el dinero? Los molineros. Los primeros dos años los recibió el molinero. De adelante la compensación la recibía el productor. No, no, no. Es que, o sea, lo que te quiero decir es que esto era una compensación. El gobierno en aquel momento que hizo, bajó el precio del Mida, del molinero, y entonces ellos compensaron. Esa es la esencia de la compensación. Ahora, la compensación es un subsidio, aunque le querramos llamar compensación. Pero el punto al que quiero ir es al siguiente. Si yo estoy subsidiando o dándole una compensación al productor, y estoy distorsionando el mercado, ¿cómo es que ahora los molineros nos dicen no, es que yo dejé de hacer? Ellos tenían que haber dicho en aquel momento, cuando se dio el problema y cuando estaban circulando los millones del subsidio, hey, está circulando esos millones, pero yo no puedo entregarle al consumidor arroz de primera. No, lo que hacían era desabastecernos y vendernos muy frescos y bonitos el arroz que se subsidiaba siendo solamente arroz especial. Entonces, ahí todo el mundo salía ganando y todo el mundo estaba contento, menos el consumidor. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora todo el mundo dice, ay, no, pobrecito el productor. Y yo entiendo al productor. Pobrecito el molinero, porque es que no le daba. ¿Y por qué no lo decían cuando estaban recibiendo los millones? Y el que no recibía el arroz era el consumidor. Ahora, después de los mameyes, después de más ocho, y no cualquiera mameyes, después de más de ochocientos millones de dólares. Entonces, nos vienen a decir, ay, es que no era negocio. Tenías que haberlo dicho en aquel momento, para que esa distorsión se hubiera podido hacer algo en el mercado. Porque el que salía en todos los reportajes llorando y quejándose y haciendo filas como la sigue haciendo hoy día, era el consumidor. Nadie pensaba en el consumidor. Ahora tenemos que pensar, es que el molinero sí tiene y puede. Ah, es que el productor, pobrecito. Y cuando vamos a pensar en el consumidor, que fíjese, yo entiendo y respeto a los productores, yo entiendo y respeto a los molineros, pero aquí todos somos consumidores. O sea, la inmensa mayoría somos los consumidores y en los que menos se pensó cuando estaba la danza de los millones de los subsidios, que queremos poner lo bonito que es compensación, lo que sea. Era subsidio y era ochocientos millones que pagamos todos. Y ahí nadie dijo, entonces, en ese momento, ah, porque había mucha plata. Pero ahora sí. No, eso no es justo con el consumidor, con el panameño. Estoy de acuerdo contigo, Hugo, y precisamente por eso yo mencioné que ACODECO es la autoridad competente y encargada de hacer estas investigaciones y de ver cuál de todos los molineros o cómo fue el proceso del empaque. Porque recordemos que el productor entrega materia prima, el productor entrega arroz sucio y húmedo al molinero y el molinero es quien se encarga de empacarlo, no el productor. El productor no sabe si él está cosechando un arroz de primera, especial o de segunda. Tenemos que partir de allí y tenemos que estar claros que los molineros son los únicos responsables de que no haya habido arroz de primera en las góndolas, no los productores nacionales. Por eso hablo de los dos, porque aquí no se puede sacar al uno y al otro. El mercado estaba distorsionado y al que no se favorecía era el que tenía que favorecerse. Y por eso le mencioné al productor, que lo entiendo muy bien, y entiendo muy bien también al molinero. Pero venir ahora, más de 800 millones después a decir cosas, me parece que es muy tarde. Pero, bueno, volvamos a tu reflexión. Tenemos que ver hacia el futuro y no ver hacia atrás. Si nos ponemos a trabajar en base a lo que ocurrió en el pasado, puede hacer que las decisiones no sean las más correctas para el país. Es que no es mirando hacia atrás, es que la importación lo que hace es corregir ahora, en alguna medida, balancear un mercado que sí es pequeño y que a veces necesita un apretón. Porque si tú me das solamente el 12% y la gente quiere arroz de primera, necesita arroz de primera, si tú no me lo das yo tengo que conseguirlo, porque la gente lo necesita. Pero el IMA tiene sus infraestructuras. O sea, el IMA tiene tres infraestructuras a nivel nacional para poder comprarle directamente a los productores y ellos deben ser capaces de pilar y de empacar su arroz. Que estas infraestructuras estén aptas, no te lo puedo asegurar. Pero ellos tienen los mecanismos. En el pasado se importó arroz de Guyana y los productores se quejaron en su momento porque la entonces institución se había convertido en la famosa autopista de la importación. Pero el IMA ha reiterado que esta importación solamente es para beneficiar al consumidor porque, es más, los mismos productores de arroz han reconocido que todavía ellos no le pueden hacer frente a la demanda de consumo en el país. Es decir, que si no se le hace frente a la demanda de consumo en el país, el Estado parcialmente debe importar. Sí, es que Panamá no es un país autosuficiente en arroz. O sea, nosotros no producimos lo que consumimos. Y es donde quiero aterrizar. Ya lo que, ya en teoría se importó lo que nosotros no íbamos a consumir entre lo importado, que fue una importación que se hizo entre mayo, junio y julio de este año, más la producción nacional. Esta importación es pequeña, es verdad lo que dice el director, el señor Nilo Murillo, es cierto. Pero, como quien dice, esta es la pequeña broca que va abriendo un agujero que puede ser un agujero grande y difícil de tapar más adelante. Yo apuesto, a mí no gusta el IMA importando. Porque mire lo que citó Félix, Guyana. Ya Guyana no exporta arroz. ¿Por qué no exporta arroz? Porque encontraron petróleo, no les interesa sembrar arroz. Ya eso no es negocio para ellos. Y nos vendían un arroz que era mucho más barato que el arroz que se producía en Panamá. Y todos sabemos de qué manera se manejó esa importación y es lo que tenemos que evitar. Pero para poder evitarlo tenemos que quedarnos, salirnos de ese molde de, ay, que Panamá no es autosuficiente. Panamá ha sido autosuficiente. Panamá ha exportado arroz. Panamá tiene la capacidad. Lo que pasa es que en el camino se han ido creando todas estas curitas de, te doy esto para aquí, te doy esto para allá, te doy estos 800 millones, y al final no terminamos de crecer. Dios quiera que esta pequeñísima importación los despierta y diga, oye, tenemos que hacer algo. Y no es amenazarnos con dejarnos sin arroz. Porque entonces se dice, ah, no, es que vamos a abandonar el campo. ¿Puede ser buen negocio? Yo lo que me digo es, si para los dominicanos es negocio, si para los colombianos es negocio, si para todo el mundo es negocio, ¿por qué para nosotros no es un negocio? Y siempre hay que estarle metiendo plata para beneficiar a todo el mundo, menos al consumidor. Es que tal vez aquí el problema es que el subsidio no fue manejado de la mejor manera. ¿Cómo yo subsidiaría a los productores? Con herramientas, con semillas. Qué bueno que hayas mencionado el tema de República Dominicana y sus altos rendimientos. Pero ¿sabes por qué se da esto? Porque ellos tienen la semilla apta para su clima. Aquí en Panamá tenemos, la semilla que se siembra aquí en Panamá es desarrollada para arroz bajo riego. Y solamente un 6% de la producción nacional es producida bajo riego. Es decir, que estamos partiendo con el pie izquierdo sembrando una semilla no apta para el país. Pero dígame una cosa, si tenemos años diciendo lo mismo, ¿por qué no se corrige? Pues porque no hay la voluntad de parte de las instituciones. Y mientras tanto, no importes, no toques, dame subsidio, apóyame porque pobrecito yo. ¿Y el consumidor cuándo? Eso, o sea, estoy de acuerdo contigo. El consumidor tiene que recibir, y más la clase vulnerable, tiene que recibir ese producto a un precio cómodo. Ahí hay un subsidio, porque si el Lima está comprando una roja a 52 centavos para venderlo a 25, no es que no hay subsidio. Esto es un subsidio que se está manejando sin el nombre de subsidio. Y hablando de subsidio, bueno, Hugo mencionó una curita, pero yo lo llamaría más que una curita, porque fueron 800 millones de dólares. No, eso es un sarcamo, eso es un sarcamo, es un monto muy elevado. Pero el tema de la roja ha traído un debate, opiniones a favor, en contra, entre los productores, entre los consumidores. Y otro debate que se ha generado es la eliminación de los productos que están en el control de precios. El presidente ha mencionado que en el 2025 se va a eliminar el control de precios. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues esto es bueno, porque el control de precios definitivamente que es una medida populista, a la que me opongo rotundamente. Y pues lo ideal es esto, la libre oferta y demanda. Y referente pues al tema de los subsidios, antes que salgamos de allí, solamente se está destapando el subsidio en el tema de arroz. Pero ¿por qué no destapamos todos los otros subsidios que hay aquí en el país? Es algo que también sería interesante. Y aquí, mire, aquí hablamos de exoneraciones y de subsidios en este espacio. Y también hay que reconocer que el presidente, los primeros pasos que ha dado, ha sido en esa línea de desmontar otros subsidios y otras exoneraciones. Ahí está el de la vivienda, que también estremeció a todo el mundo. Porque, mire, Félix nos contaba de un proyecto de vivienda. ¿Cuánto era que contaba el proyecto? 60 mil. 60 mil. Y después que anunciaron el proyecto este de los 10 mil y al subsidio, subieron a... 70 mil. Es decir, entonces el subsidio se quedaba en quien vendía la vivienda y no beneficiaba al consumidor. Se da cuenta. Entonces eso distorsiona el mercado. Ahora, no todas las empresas funcionan así, pero las hay. Como este tiempo, hay productores que aprovecharon este tiempo de subsidio para mejorar el rendimiento de su cosecha. No es que todos se quedaron ahí, que viene el subsidio, viene la compensación y tengo mi plata segura. No, hubo gente que se movió. Hubo... Y fíjese, una miradita al pasado. Hubo productores en este país que se endeudaron para tener empacadoras, para hacer también molineros. Pero algo pasó en el camino que perdieron el molino y recibieron auxilio para poder tener esos molinos. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, no es para quedarse llorando sobre las heridas y lamérselas. No. Es para aprender de los errores. Y ya no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Dios quiera que esta importación, estos 60 mil quintales, ayuden a despertar y tengamos acceso a un producto que la mayoría de los panameños consume. Hombre, a un precio accesible que tengan... Mire, ahí está el tema del arroz especial. Aquí se vendía arroz especial. La mayoría del arroz especial que se vendía no era arroz especial. Era arroz de primera. Entonces, nos seguían metiendo la mano en el bolsillo de los panameños. Tiene razón. Son los molineros. Pero, al final, no es una repartición de culpa. Es poner en orden este mercado para que el consumidor se beneficie de una vez por todas. No es que no me quiten el subsidio, no importen, no toquen, no... Hay que hacer algo. ¿No le parece? Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y que se tenga que investigar a quien se tenga que investigar es algo que yo... Soy una persona muy justa, muy honesta y siempre he dicho eso. Que hay que investigar. Y mira, que los productores eficientes, como tú lo dices, porque es verdad, tenemos productores eficientes. ¡Oh, claro! Otros que son buenos, otros que no tan buenos. Y eso pasa en toda parte del mundo. Pero créeme que si el gobierno de verdad decide apoyarlo y no con subsidio de dinero, la producción nacional va a mejorar. Y es posible que nosotros seamos autosuficientes y, ¿por qué no, exportadores? Volvamos a hacer, porque lo éramos. Lo fuimos. Lo fuimos. Sí, señor. Y ahora hablando de exportación, bueno, hay muchas expectativas, ya que estamos hablando del tema de agricultura y de los productos. Con relación a los proyectos que vienen, quizás en este mismo quinquenio, hablamos del tren. Al inicio se hablaba de David Panamá, pero ahora el mandatario lo ha mencionado, que se podría extender hasta Paso Cano. No es el impacto que tendrá este megaproyecto para los productores y los comerciantes en su provincia, Chiriquí. Definitivamente que al existir otro medio de transporte, pues todo viene a mejorar, ¿verdad? Más competencia, mejores precios. Pero más allá que eso, la cantidad de empleo que durante la construcción de este megaproyecto se van a generar es algo que va a tener un buen impacto en el resto de las provincias. No solamente aquí en Panamá, sino el puente de las Américas hasta Paso Cano, como tú lo mencionaste. Bueno, lo cierto es que se van a ampliar las rutas del país y que podría impactar económicamente, y va a impactar económicamente el país. Y lo vivimos el año pasado cuando varios sectores rechazaron el contrato minero. Las calles del país fueron totalmente paralizadas. Los productores no pudieron transportar su producto hasta América, Panamá. Se trató de agilizar esta movida de productos a través del mar, pero se le hizo difícil al país, porque no estamos acostumbrados a ese escenario. Esperemos que, bueno, con la construcción, y el mandatario lo ha dicho, que va a iniciar desde Chiriquí a Panamá, no de Panamá a Chiriquí, se pueda cambiar este escenario para que los productores tengan una ruta más fácil en medio de cierres que quizás se registren. Así es, y aparte que se vuelve otro, un atractivo más del país hacia los turistas. No es lo mismo decir, vamos a Panamá, a decir dentro de cinco o seis años, vamos a Panamá porque hay un tren que nos lleva de un lado del país, de Panamá, hasta la frontera con Costa Rica. Así que esto definitivamente que va a ser positivo para el país. Es una ventana de oportunidades realmente el tren, en muchos sentidos. Pero también hay otro tema que impacta el sector agropecuario. Hay cuatro rubros específicamente que están preocupados por el tema TPC con los Estados Unidos. El otro año viene el tema de la revisión, viene esa apertura. Lo mismo, no nos preparamos. Porque ahora es bonito decir que no, es que no podemos competir. Hay que decirlo correctamente, no nos preparamos. Cada gobierno vino con una receta distinta. Vinieron unos que eran importadores, los superimportadores, y se olvidaron del campo. Y otros apuntaron al campo, pero de manera equivocada, porque no prepararon nuestros productores. Pero lo cierto es que viene ese gran reto. ¿Cómo enfrentarlo? Los Estados Unidos han dicho, yo no voy a renegociar, esto lo firmamos hace tiempo, si tú no estás listo, ese es tu problema, no es el mío. ¿Qué podemos hacer? Porque es que de que se pone en riesgo el sector, se pone en riesgo. El pasado 12 y 13 de agosto sostuvimos reuniones en el auditorio Carlos Titi Alvarado, en la Asamblea Nacional, con los 20, 25 rubros sensitivos que entran en juego aquí en el tema TPC. Para escucharlos también estuvo parte del Ejecutivo, ¿verdad? Estuvieron todos los ministros, directores que tienen que ver aquí, que son actores en este tema. Y pues si bien es cierto que este es un tema que le compete directamente al Ejecutivo, pero nosotros en la Asamblea Nacional estamos para aportar ideas y ver de qué manera somos un apoyo para salvaguardar, porque entiendo que sí existen los mecanismos de salvaguarda y es precisamente en este tema que estamos trabajando, ¿verdad? Cada vez que tenemos la sesión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, traemos a colación el tema TPC y ver de qué manera nos convertimos en un apoyo para el Ejecutivo. Hombre, y hay que activarlo, hay que activarlo, porque estos cuatro sectores nos dejarían con un nivel de desempleo que ahí sí tendríamos un soberano dolor de cabeza. Gracias, diputado Carlos Saldaña, por acompañarnos esta mañana ahí. Y ¿sabe qué? También uno mira hacia atrás para aprender de los buenos ejemplos. El sector avícola y el sector porcicultor han crecido. Y usted ve los productos de valor agregado en este país. Y de otros países nos viene el arroz, que nos viene qué si precocido, qué si qué sé yo. Y acá el sector arrocero, o sea, los molineros se han quedado en el pasado nada más que te empaco el arroz y te vendo el que yo quiero. No, 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 no. Miren, miren esos otros dos sectores y creo que si aprendemos de esos buenos ejemplos y crecemos, el que se beneficia es el país, se beneficia el consumidor.